Bikesauli Para Líneas Bravas Cuarentena Edition Yo, ánimo gente Luchando ganaremos Dice Nunca había tenido tanto tiempo Pa' escribir, ahora lo entiendo mejor Porque yo sigo aquí Me salen las barras solas Y encima ninguna es mala Está la creatividad que ya está a paso de salir Del búnker, me quedo así en el escritorio Total, tengo a mi mamá Pues ya lo tengo todo Estoy en modo avión, como los móviles No por falta de datos Sino por extraer coco Conozco distintos universos Con mis versos, mi arte me propicia Pasajes a ellos El fuego de Prometeo no se compara nada Con la llama sagrada que mi alma emite desde dentro Buena me presento Mi nombre es Cristian Y mis apellidos Yo soy mi mayor reto Curioso, ¿verdad? Pues es la realidad Si supero esa adversidad El resto es un puto paseo Sinónimo de Poseidón Porque el don poseo Lo imposible no existe Te contaron un cuento A mí también Pero deje de creerlo El día en que volví a nacer Cuando ya estaba más que muerto Todas las mañanas toca de nuevo el silbato Trata de vencer Nunca te des por vencido Porque el querido recuerda Que hasta estando contra las cuerdas Puedes cambiar el partido Yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!